Cuando pensamos en un plato rico para poder abrigarnos y sentirnos súper bien, pensamos siempre en una sopa. Hoy hay una sopa que a mí me encanta, que es el menestrón. Y esta sopa es originaria de la ciudad de Génova. Lo que importa es que siempre comenzamos con una buena base de un caldo. Que uno lo hace poniendo huesos, verduras y hierves esto como por una hora. Y luego lo van a colar y ponemos el caldo ya hecho aquí. Y le ponemos esta carne, que es carne para zancochado. O sea, sobre el caldo ya hecho, le ponemos carne para zancochado. Y que se cocine también como por una hora, hora y media. Yo estoy en este punto. Y ahora le voy a poner las verduras. Comenzamos con zanahoria que ya la eché. Ahora le ponemos apio. Cebolla roja cortada chiquitito. Los choclos, que están así en trozos. Y le ponemos poro. Entonces con eso tenemos primero la base de nuestra sopa ya con las verduras más duras. Y luego le pondremos el resto. Así que vamos a taparlo y dejarlo que se cocine. Algo que aprendí en Italia, que era súper importante y que le da un sabor súper rico. Acá en Perú le suelen poner espinaca y albahaca como que picada al final. Pero en Italia le ponen un pesto, un pesto auténtico genovés. Y lo vamos a hacer ahorita para que aprendan a hacerlo. Para hacer un pesto necesitamos un montón de albahaca y que esté bien bonita. Tienen que ustedes elegir las hojas para que no estén hojas marchitas. Las lavamos, las secamos. Y las ponemos aquí para procesar con todos los demás ingredientes. Al comienzo parece que puede ser mucho, pero eso se encoge demasiado. Así que tienen que ustedes, cuando hagan pesto, hagan una buena cantidad. Y esto se encoge. Apenas le ponemos el aceite y los demás ingredientes, miren, si se fijan, es como una almohada. Parece mucho, pero no lo es. Ponemos ahora sal. Tienen que elegir algún tipo de nuez. En Italia lo hacen con piñones. Pero acá son difíciles de conseguir y mucho más caros. Así que vamos a ponerle nueces o pecanas. Espero que estén tostadas, van a tener mucho más sabor de esa manera. Le ponemos un buen queso parmesano. Bueno, ahí estamos bien. Y también le ponemos ajo. El ajo en realidad lo podrían poner directamente, pero ya que tengo el rallador, aprovecho en rallarlo para aprovechar que de repente no se vaya a mezclar bien o algo y ya me quede bien, bien mezcladito. Una vez que tenemos todos los ingredientes, ponemos aceite de oliva. Comiencen con un poco y luego van a ir viendo cuánto se necesita. Y ahora a procesar. Vamos a ver cómo queda. Aquí con una cuchara vamos a levantar. Bueno, está perfecto. Me encanta la textura que tiene. Y está perfecto ya para poder guardarlo. Y sobre todo si va a ir para la sopa, que no vaya a quedar más líquido. Está perfecto. Súper, súper rico. Pero antes vamos a ir agregando el resto de verduras a nuestro menestrón. Miren. Le ponemos ahora la yuca. Le ponemos el zapallo. Las vainitas. Acá le pongo siempre una pizquita de sal que toque las vainitas porque son verdes, para que mantengan su color. Y lo seguimos cocinando un ratito más. Perfecto. Mientras que esto se hace, miren qué rico cómo se ve. Vamos a taparlo. Y lo que yo les decía es que para que el pesto no se oxide, si uno lo va a guardar así, tal cual, se va a poner negra la parte de arriba del pesto. Entonces lo mejor es ponerle una capita delgada de aceite de oliva. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro menestrón. Miren qué delicia. Y nos toca echarle los últimos ingredientes. Las habas. Los frejolitos. Y por último, la pasta. Listo. Diez minutos y ya va a estar listo. Listo. Llegó el momento. Ya tenemos el menestrón listo. Ya está todo cocido. Todo perfecto. Y yo lo que hice hace un momento fue sacar la carne. Ya la desmenucé. Y para que todos tengan una buena cantidad, voy a ponerla directamente en el plato. La pueden comer en la cama, tapados con una mantita. Miren qué delicia. Y el toque final se lo voy a dar a cada plato. Le voy a poner a cada plato el pesto. Miren qué lindo cómo se ve cuando uno pone las habas al final. Se mantienen enteritas, se ven lindas. Listo. Aquí está el pesto, que es un ingrediente que le da realmente un sabor increíble. Ustedes pueden mezclarlo definitivamente en toda la sopa. Pero como estoy sirviendo a cada persona así en individual, me parece lindo poder ponerlo así como zonas. Y cada uno lo va a ir mezclando. Se ve bien bonito. Y por último, más quesito parmesano. Y está increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! Por Movistar Plus.